Un suscriptor me pidió hablar acerca de perfumes que sean románticos y sensuales. ¿Quieren saber cuáles escogí? Quédense conmigo. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ricardo. Bienvenidos a mi canal Perfumes by Ricky, donde les doy tips y les hablo de tops de la perfumería. Y hoy he escogido algunos perfumes que yo recomiendo ampliamente para un encuentro de una primera cita, que son para enamorar y además que son 100% unisex. Estos perfumes son simplemente la epítome dentro de la perfumería moderna, que yo recomiendo ampliamente cuando tú quieres dar una impresión romántica o quieres simplemente encontrar a una persona y tener un encuentro 100% romántico. Así que vamos a comenzar con esta lista que yo creo que les va a gustar muchísimo. El primer perfume que quiero recomendarles es de la casa Mason Francis Courjan y se llama Grand Soir. Es un perfume que fue lanzado en el año 2016 por el perfumista Francis Courjan, que es el director creativo de la casa Christian Dior. Y aquí básicamente lo que encontramos es un perfume donde predomina la vainilla, el ámbar, el benjubi de Siam, el ádano español y también el abatonca. Es una fragancia realmente resinosa, balsámica, simplemente deliciosa, inspirada en las luces nocturnas de la ciudad de París, una ciudad que representa el romanticismo en su máxima expresión y que de hecho muchas parejas dan testimonio que en esa ciudad de París fue donde se enamoraron y guardan un recuerdo muy especial de ese lugar. Es un perfume simplemente delicioso que tiene una proyección las primeras dos horas de hasta dos metros. O sea, la proyección es estupenda y la duración en piel es de tranquilamente ocho horas hasta diez, doce horas y en ropa, bueno, se queda por muchísimo tiempo impregnado el perfume. La verdad, yo lo recomiendo muchísimo. Es una fragancia realmente deliciosa, muy romántica, muy espectacular y sinceramente especial que guarda secretos y misterios dentro de ella y que yo recomiendo simplemente al mil por ciento si tú quieres enamorar a una persona, créemelo, que te va a encantar esta fragancia y que la vas a disfrutar muchísimo, no solamente tú, sino también la persona con la cual tú te vas a encontrar. Es un perfume simplemente delicioso que yo recomiendo ampliamente y que está dentro de mis favoritos de toda mi colección. Bien, ahora voy a pasar con otro perfume del cual yo estoy muy, muy contento de tenerlo en mi colección y voy a hablar de Tango de la Casa Más Que Milano, un perfume que fue lanzado en el año 2013 por una de mis perfumistas favoritas, Cecil Sarokian. Y aquí básicamente encontramos un perfume también con el ámbar, encontramos también la vainilla, el benjuy, el comino, la canela, el abatonca, el cardamomo, el sándalo, la madera de gaya, la rosa turca, el jazmín de sambac y también el cedro. Es un perfume bastante especiado, amaderado, floral, un perfume simplemente delicioso que tiene una excelente duración en piel. Las primeras dos horas este perfume va a proyectar quizás metro, metro y medio, pero es un perfume básicamente íntimo. Yo creo que el nombre Tango, que tiene bastante significado en este perfume, te invita a tener un acercamiento con la persona, en el sentido que es un perfume bastante sensual y además cuando tú estás, por ejemplo, en una cita, en un restaurante o en un café cerca de la otra persona, no va a invadir absolutamente a nadie, pero simplemente los va a envolver en una burbuja de romanticismo simplemente espectacular. Y yo creo que Cecil Sarokian cuando hizo este perfume lo nombró Tango por esa escena de acercamiento entre dos personas cuando están bailando el tango, cuando están concentrados en los movimientos del baile. Es simplemente una cosa deliciosa. Yo realmente recomiendo muchísimo este perfume, que a mí me encanta. Viene en presentación de 30 mililitros y también de 100 mililitros y es simplemente una fragancia espectacular que va a cubrir esos requisitos de ser romántico y sensual al mil por ciento. Así que otra fragancia más que está dentro de mi lista de favoritos y a mí me encanta este perfume. Yo realmente lo disfruto muchísimo, especialmente en el otoño y el invierno. Otra observación que yo quiero hacer acerca de estos perfumes es que yo aconsejo utilizarlos 100% de noche porque son de verdad especiales que te envuelven en una atmósfera realmente romántica y que son una verdadera joya dentro de la perfumería moderna. Bueno, voy a pasar ahora con un tercer perfume que a mí también me encanta y es de la casa Nishané y se llama Ani. Es un perfume simplemente delicioso, donde aquí encontramos también una vainilla increíble. Yo creo que aquí la nota más predominante es la vainilla. Y de hecho creo que Ani de Nishané es uno de los mejores perfumes de vainilla que existen hoy en día. Aquí encontramos en las notas de salida el jengibre, la bergamota, la pimienta rosa, notas verdes. Luego en las notas de corazón encontramos esa parte especiada que es el cardamomo, las grosellas negras, la rosa turca. Y en el fondo vamos a encontrar la vainilla, el benjui, el sándalo, el cedro, el patchouli, el ambergris y también el almizcle. Es un perfume simplemente espectacular, a mí me encanta. Tengo un recuerdo muy especial de este perfume, es que el otro día que lo saqué de mi vitrina de perfumes que uso, el tapón se me cayó al suelo y como en ese cuarto yo tengo parquet, bueno en casa tenemos parquet, me hizo casi un hoyo este tapón porque está bastante pesado. Así que bueno, aquellos que tengan en casa un parquet, tengan cuidado de que no se les caiga al suelo porque se los puede hasta romper. Eso habla de la calidad del producto. Bien, es un perfume delicioso con una duración de tranquilamente 12 horas en piel, en ropa dura bastante. Las primeras 3 horas te puede proyectar hasta 3 metros y después de esas 3 horas la proyección se reduce a metro y medio, pero es un metro y medio constante durante varias horas. Es simplemente un perfume encantador, yo creo que es de los mejores perfumes en su género y yo lo recomiendo ampliamente. Yo tengo aquí la presentación de 100 mililitros, es un extracto de perfume, pero viene también en presentación de 50 mililitros y yo realmente lo recomiendo, a mi esposa le encanta, de hecho ella es la que más se lo pone y a mí me encanta olerlo en mi esposa porque es un perfume que realmente es una delicia y es bastante recomendable. Créanme, es de lo mejor que existe en este tipo de perfumes románticos. A mí de la casa Nishane. Bien amigos, ahora voy a pasar con la siguiente fragancia que es una joya dentro de la perfumería y en mi opinión es de las mejores fragancias románticas y sensuales que existen hoy en día en el mercado. Estoy hablando de un perfume de la perfumista Rania J. o Rania J. una perfumista espléndida que hace creaciones realmente extraordinarias y ella hizo en el 2012 un perfume llamado Hambre Loop y lo tengo aquí, que es simplemente delicioso. Es una fragancia que al inicio salió una presentación de 50 mililitros y que a partir del año 2020, si no me equivoco, fue lanzado en la presentación de 100 mililitros, que es la que yo tengo y es simplemente un perfume delicioso, espectacular. Aquí encontramos en este perfume lo que es el bálsamo del Perú, la vainilla, encontramos también el ládano, que es una nota resinosa. Encontramos lo que son las especias, el clavo de olor y luego en el fondo vamos a encontrar una madera de gaiac, madera de oud y también vamos a encontrar el cedro. Es un perfume realmente delicioso, muy parecido a Tango de la Casa Más que Milano, solo que la diferencia entre estos dos perfumes es el bálsamo del Perú. Aún cuando esta fragancia es resinosa y balsámica, sin embargo, en la evolución yo personalmente noto que Hambre Loop es muchísimo más balsámica que Tango. Son muy similares, de hecho las notas son casi iguales, pero aquí predomina el bálsamo del Perú y es simplemente una delicia, una verdadera joya de perfume Hambre Loop. Es un perfume que tiene una duración increíble, o sea, este perfume te puede durar hasta 24 horas tranquilamente. La proyección de este perfume es también bastante buena, o sea, en mi piel este perfume viene proyectando las primeras dos horas hasta dos metros y luego se reduce esa proyección a un metro, pero este perfume te envuelve en su burbuja y es simplemente espectacular. Es una fragancia muy resinosa, muy balsámica, avainillada, tiene ese toque también atalcado. Es simplemente delicioso. Yo lo considero una joya dentro de la perfumería y lo recomiendo ampliamente porque la verdad es increíble. A mí me encanta este perfume de la casa Rania J, Hambre Loop, y es un eau de parfum, pero es simplemente intenso. Es un perfume increíble. Yo lo recomiendo muchísimo. Solo que en los primeros 30 minutos te va a llegar un olor un poco a establo de animales donde tienen caballos y vacas, pero después de esos 30 minutos este perfume se convierte en una delicia. Es una fragancia sumamente extraordinaria. Yo la recomiendo ampliamente y para evitar ese encuentro un poco animalesco los primeros 30 minutos, yo recomiendo usarlo quizás una media hora o 45 minutos antes de encontrar a la persona, a tu novia o a tu novio, porque la verdad es un perfume que tiene una salida bastante fuerte, que no a muchos les gusta, pero conforme va evolucionando este perfume es simplemente una joya. A mí me encanta Hambre Loop de la casa Rania J. Es simplemente una joya. Y bueno, a mí me encanta. Yo tengo ya con esta fragancia, desde que salió la presentación, de 100 mililitros, que como dije fue en el 2020, y lo uso bastante en el otoño y en el invierno. Y como ven, pues es que no necesitas muchas atomizaciones. Con 3, 4 máximo, estás perfectamente perfumado. Bien amigos, la última fragancia que quiero recomendar, más bien son dos fragancias que quiero recomendar para este día de perfumes románticos. Ambos son de la casa Tiziana Terensi, y como pueden ver aquí tengo sus cajas, y son dos joyas de la perfumería. Quiero empezar con una que yo realmente amo y disfruto muchísimo, y se llama... Ahora la saco de aquí, de la caja. Ah, por cierto, quiero presentarles la caja. Las cajas de estos perfumes son simplemente extraordinarias. Aquí tiene una lucecita donde tú puedes ver el perfume por dentro, y es realmente una joya de la perfumería que yo sinceramente recomiendo muchísimo. Uno es Dionisio, que es una fragancia simplemente espectacular, o sea, romántica, sensual, a más no poder. Aquí encontramos, tanto en la salida, como en el corazón, y también en el fondo, la vainilla, el ámbar gris, y también el almiscle. Básicamente estas son las notas de este perfume, y una nota de oud. Es un perfume simplemente delicioso, que es que es increíble. Es una fragancia cuando yo la he usado, yo he visto las caras de las personas cuando huelen este perfume, y todas quedan estupefactas. Es una fragancia increíblemente romántica. La vainilla en este perfume es sensacional. El almiscle, el ámbar gris, dan un toque tan romántico, tan afrodisiaco, tan delicioso. Es tan envolvente, es tan encantadora esta fragancia. Y además es muy difícil de conseguirla hoy en día, lamentablemente. Yo tengo algunos suscriptores que han ordenado esta fragancia, porque la he recomendado, y han tenido que cancelar la orden, porque no les ha llegado el perfume, porque está agotado, porque se ha vendido muchísimo este perfume. Y, bueno, yo les recomiendo que consulten a la casa Tiziana Terensi, que por cierto aquí les dejo el enlace para preguntar si tienen a disposición este perfume. Si puedes encontrarlo, si tienes suerte, puedes encontrarlo en internet, buscando e incluso a veces con buen descuento. La verdad es un perfume delicioso que yo recomiendo muchísimo de la casa Tiziana Terensi, del perfumista Pablo Terensi. De verdad, una verdadera joya. Yo tengo aquí la versión del 2020, o sea, cada año cambian de versión. Este perfume fue lanzado en el año 2018, y es de verdad una joya. A mí me dura este perfume en piel 12 horas tranquilamente, con una proyección moderada, pero repito, son de esos perfumes que no son escandalosos, pero que duran, y duran bastante. Tienen una intensidad en la evolución de la fragancia simplemente increíble. Las primeras dos horas este perfume va a proyectar tranquilamente dos metros, pero después se reduce esa proyección a un metro o menos de un metro. Si tienes suerte, cómprala, porque la verdad merece la pena esta fragancia de Tiziana Terensi, Dionisio. Y ahora, si tienes dificultad para encontrarla, entonces en su lugar yo te recomiendo otro perfume del cual yo tengo mucho tiempo, el deseo de hablar. A veces por falta de tiempo no he podido, pero el siguiente perfume que también viene en una presentación así, espectacular, es también de la casa Tiziana Terensi, y estoy hablando de Quimaira. Este perfume que yo tengo desde el año 2019 es simplemente una joya de perfume. Yo creo que este perfume es de los más complejos que conozco, tiene una cantidad de notas, es un perfume simplemente delicioso. Tiene una duración, o sea, la duración de este perfume es fantástica, o sea, mi piel me dura tranquilamente 24 horas. Las primeras dos horas va a proyectar tranquilamente metro y medio, dos metros, y después se reduce la proyección a un metro, pero la duración en tu piel es simplemente fantástica, una duración increíble. Yo, con este perfume, yo sinceramente no he experimentado en otros perfumes lo que he experimentado con este perfume. este perfume te envuelve en una burbuja encantadora que como que te hipnotiza, te enamora. Estás todo el día dentro de esa burbuja simplemente oliendo una delicia de notas que tiene esta fragancia espectacular. Es muy complejo. En las notas de salida tiene el cuero, el azafrán, la pimienta negra, el limón, tiene el tomillo, en el corazón vamos a encontrar la miel, el chile rojo, el clavel, el iris, tiene también una nota de salvia, la peonía, la magnolia, y luego en el fondo vamos a encontrar una madera de oud, el caramelo, el tabaco, el cuero, el benjui, el pino, encontramos también una nota de abeto, el pachulí, el ládano, y también vamos a encontrar una madera de cachemira en este perfume. Es una fragancia realmente deliciosa, es un manjar que yo recomiendo ampliamente y a mí me encanta y por cierto me la voy a poner hoy porque la verdad es extraordinaria. Wow, increíble, es, deme por favor cinco segundos. Wow, qué perfume, increíble, increíble, es una delicia este perfume. se habla poco de quimaira, yo la recomiendo al mil por ciento, al cien mil por ciento, si tienes oportunidad de comprarla, créeme que no te vas a arrepentir. Wow, estoy fascinado con este perfume, increíble. Wow, amigos, créanme, estas cinco fragancias que he recomendado o seis, son, como dije antes, la epítome de la perfumería moderna, son las fragancias de lo mejor, de lo mejor que hay en perfumes románticos, en perfumes sensuales, créanmelo, no se van a arrepentir, son fragancias de un 10 de 10, todas, son simplemente perfumes para enamorar. amigos, gracias por visitar mi canal Perfumes Barriki, donde les doy tips y les salvo tops de la perfumería y me estoy deleitando con este perfume llamado Quimaira de Tiziana Terensi, una joya de perfume. Nos vemos en mi siguiente video y hasta la próxima, amigos, un fuerte abrazo. Chao, chao. ¡Gracias!